Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un cojín navideño. Lo primero que tienes que hacer con tu tela es sacar dos piezas del mismo tamaño. No importa la forma, puede ser círculo, cuadrado, rectángulo, en forma de corazón, como tú lo desees. Pero sí es importante que las dos piezas tengan las mismas dimensiones. Una vez realizado el recorte, vas a pasar una puntada en zigzag por todos los bordes. Esto te va a ayudar para que tu tela no se deshile. Una vez finalizado este paso, ahora sí es momento de empezar a unir las piezas. Y para ello, antes de pasar la costura recta, lo que vas a hacer es unir la tela con los dos frentes encontrados, justo así como se muestra ahorita en el video. Con ayuda de unos alfileres vas a sujetar todos los bordes. Esto para que tu tela no tenga movilidad y al momento de pasar la costura, te quede bien hecha. Si no te sientes tan hábil con los alfileres, lo que puedes hacer es hilvanar antes de pasarlo por la máquina. Ya que tengas unido los lados de tu cojín, recuerda que en la parte final vas a dejar una abertura más o menos donde te quepa tu mano, porque ahí es donde vas a meter el relleno. Esa abertura también te va a ayudar a traer el frente de la tela a la parte exterior, que es lo que le va a dar la vista al cojín. Y el reverso de la tela lo vamos a dejar por la parte de adentro, justo así como se muestra ahorita en el video. Recuerda quitar bien todos los alfileres para evitar cualquier accidente. Ahora sí, extiende bien tu funda para que empieces a meter el relleno. En este caso yo utilicé el relleno de unas almohadas viejas que tenía por ahí arrumbadas, pero también puedes utilizar retazos de tela o ropa vieja que ya no utilices, obviamente que esté bien limpia. La cortas en piezas pequeñas para que no quede todo aparatoso ahí el cojín o ya de plano puedes comprar relleno. Procura distribuirlo bien para que tu cojín tenga una forma bonita. Finalizado este paso, ahora sí es momento de cerrar ese agujero. Lo que tienes que hacer aquí es sujetar nuevamente con alfileres y pasar una costura a mano. Yo lo hago de esta manera ya que en la máquina se me dificulta un poco porque tiene el relleno y entonces está todo bultoso. Por eso prefiero hacerlo de esta forma. Este sería el resultado final. Espero que te haya servido este video. Te veo en la próxima. ¡Gracias!